Este es para todos los que dicen que yo soy lombetano. Acá, acá. Bien, mene. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿vamos a hacer bigote? Acá, bigote. Así, mire. Así. Como papá. ¿Papá? ¿Igual que papá? ¿Vos papás tiene bigote? Sí, varón y bigote. ¿Podrigón? Mira Chivito. ¿Qué tal? ¿Juan habla? ¿Cómo estás? Bien. ¿Verdad, te jodas? Tengo un chico que viaja hoy.